... ...aquí se va a ver hoy en principio en la exposición... ...una exposición de cuadros, una exposición de trabajo de confección... ...que es el fruto del trabajo que han realizado durante todo un año... ...nuestros mayores en el centro Paquirrojas... ...algunos mayores ya sabían pintar... ...con lo cual su experiencia y su conocimiento... ...han trasladado a otros mayores y otros pues se han iniciado... ...en el mundo de la pintura y en el mundo de la confección... ...posteriormente ya que han visto la exposición... ...ahora va a tener lugar una serie de actuaciones... ...del Centro Social Arrayanes y del Paquirrojas... ...con actuaciones de baile, con poemas... ...y posteriormente la cantante Toñi Ronquillo de Bailén... ...pues le va a ofrecer una actuación bastante buena para ellos... ...están muy contentos porque hace unos días... ...suivimos también una exposición... ...y también se les dio un espectáculo... ...lo pasaron muy bien y esta es la segunda parte... ...esperemos que se lo pasen todos muy bien... ...porque ten en cuenta que son personas que ya no tienen trabajo... ...y a pesar de que están en casa cuidando de nietos y demás... ...bueno esto es una opción para que ellas salgan... ...para que hagan cosas no solamente hoy... ...sino todos los días que socialicen entre ellas... ...en los distintos centros que tenemos sociales... ...repartidos por la ciudad... ...para que puedan poner de manifiesto sus experiencias... ...para que puedan compartir experiencias y compartir cosas... ...y bueno sobre todo la soledad... ...que son muchas las personas mayores que están solas... ...y le hacen falta, muchas, muchas faltas... ...este tipo de actividades... ...y no solamente las actuaciones... ...que es un momento que se lo pasan bien... ...sino como digo, el trabajo de día a día... ...que se hace con ellos en los centros sociales... ...que tenemos repartidos por toda la ciudad". Yo quiero esperar que nadie, porque no se pierde nunca la gente se pierde. ...el menú se… ...por favor, pues eso es un momento que... ...atá encima de la ciudad de la ciudad... ...y noith otcha en una mira... ... spoken którego y consume por la ciudad... ...那么 mucho tiempo?